Bien, ya estamos de regreso acá con mucho más del programa Lo que buscas, disfrutando de esta mañana maravillosa, de verdad que sigan comunicándose a través de las redes sociales, le enviamos un saludo a todas las personas de toda Venezuela porque nuestro programa se está transmitiendo a través de mi canal oficial en YouTube y por ahí he recibido varios comentarios de distintas partes de Venezuela, de verdad que sigan apoyando este proyecto que está surgiendo a través de YouTube. En esta parte nos siguen acompañando las jóvenes triunfadoras del concurso Belleza Juvenil, conjuntamente con su director Edwin Velázquez de la Academia Models VIP. Dejamos una pregunta al aire y tenía que ver con los compromisos que adquieren estas chicas al momento de ganar esta importante corona, Edwin. Claro que sí Héctor, como acabo de decir la señorita Yusmari Coda Belleza Juvenil 2015, creo que el camino por recorrer es bien largo, ¿no? ¿Qué te puedo decir la señorita de Quedar seleccionada de Miss Glove de Venezuela 2016, ¿verdad? Y Angelis, la Miss Team. Va para el Esporreina en el 2016. Si la colocas en ese compromiso puede ser, podemos contar con eso, ¿verdad? Pero va a tener un concurso en Margarita, que se llama Beautiful, algo así, no sé muy bien el nombre porque todavía no me envió la información completamente, ¿no? Pero sí, el compromiso que tienen ellas en la academia, ¿no? Y como imagen actual es grande, pues. Realmente que son muchos los compromisos, así que a prepararse, chicas, porque se los digo de antemano, he tenido la oportunidad con la agencia que represento viajar con las chicas en reiteradas oportunidades a concursos nacionales y la competencia es fuerte, Edwin, así que hay que preparar a las chicas para que el nombre de Anzuategui siempre quede en alto. Quizás no nos traigan, no nos coronemos, pero sí que las chicas queden bien posicionadas. De antemano a la chica, ¿el nombre? Diana Blanco, que sea de total éxito tu participación en este importante concurso como lo es las ferias y fiestas de La Candelaria. Es importante mencionar que de ese concurso salió Carielis Cuadro, que hoy por hoy en estos momentos está en Bolivia representando a Venezuela en el Reino de Hispanoamérica. Quien quita que tú el año que viene pases por las filas del Miss Venezuela por este concurso tan importante. Yo rapidito ya para ya finalizar la entrevista, porque ya nos quedan pocos minutos, yo quiero que nos hablen acerca de qué papel juegan los padres, en este caso de la chica que tengo acá al lado. Sé que tus padres te acompañan para todos lados. De hecho, esta es la primera en llegar acá a la entrevista y tus padres te han acompañado desde que vi en el momento de la coronación hasta el día de hoy que fue la entrevista acá con nosotros. Y un saludo que te envía la señora Lunier desde sala a través de la mensajería de texto y extiende también el mensaje a tus padres por el apoyo que te dan en tu carrera. Pues sí, ya aquí como estoy ahorita, le agradezco mayormente a ellos porque ellos son los que me acompañan siempre. Y en verdad no sé qué haría sin ellos, si hubieran tenido. Claro que sí, mandale un beso y un saludo que están allá en el lobby del canal viéndote en el televisor que tenemos allá a las afueras del canal. Pues que los amamos y que no supiera qué hacer si ustedes no estarían conmigo. Los amamos demasiado. Claro que sí. Por acá yo quiero ya rápido para que me den un mensaje final para todas las jóvenes que están viendo el programa y quizás se ven reflejadas y quieren participar en concursos de belleza. Bueno, para aquellas todas chicas que quieren dar este paso, les digo que se atrevan porque yo era una de esas chicas que se atímida y me atreví y aquí estoy. No hay obstáculo que impida un triunfo. El obstáculo uno se lo pone y si uno quiere lograr algo con dedicación y esfuerzo se puede lograr. Así que las invito a que puedan cumplir sus sueños. Diana Blanco, cuéntanos tú. Bueno, que se esfuercen con constancia y dedicación a lograr sus sueños. Exactamente. Yo ahora Edwin, ya para finalizar proyectos que tengas con la agencia para lo que resta del año, si tienes otros concursos, otros eventos, aproveches y haces el llamado. Claro que sí. Mira, actualmente estoy en Duca de Chicas, ¿verdad? Voy a hacer un desfile navideño y un desfile de reciclaje porque pienso que también hay que cuidar nuestra ciudad como la ciudad de Tigre que merece que tenga mucho cuidado con cuestiones de ese aspecto. Y ese punto importante de reciclaje es muy llamativo y te lo digo a título personal porque he tenido la oportunidad de no hacer un evento específicamente de puro reciclaje, pero sí he hecho desfiles en eventos. Es decir, el Esborreina del año pasado, una de las condiciones es que las niñas tenían que tener un traje de reciclaje. Y créeme que la originalidad y el empeño se le pone en cada uno de los representantes y diseñadores que las apoyan a ustedes en este tipo de concurso, pues es guau. O sea, ni te imaginas lo que se puede hacer con cosas que tú crees que no se pueden utilizar. Es decir, los desechos se hacen maravillas, se hacen prendas maravillosas. Así que es una propuesta que me da mal atención. Yo estuve la oportunidad de estar en un evento como de esos en la ciudad de Caracas hace como aproximadamente tres semanas, ¿verdad? En la cadena de Lancazar, lo hicieron allá en Zambil y tuve la oportunidad de estar como invitado especial y estuve muy bueno, de verdad. No te puedo decir que tomé la idea completamente, pero sí me gustó la propuesta que ellos tuvieron al realizar ese evento como tal. De verdad que me gustó y la tomé pues. Claro. Bien, ya nos toca ya finalizar, Edwin. Agradecerle de verdad de antemano porque hayan venido acá a compartir estos triunfos acá con nuestro programa. Nos toca finalizar el programa, agradecerle a todas las personas que estuvieron ahí súper conectados con nosotros, escribiéndonos a través de las redes sociales y dándonos esos mensajes de aliento que nos sirven para seguir creciendo. Nos toca finalizar. Chao, chao, se les quiere y nos vemos el día miércoles con nuestro programa especial dedicado a la presentación oficial a la prensa de las candidatas a Expo Reina Venezuela Internacional. Chao, chao.